¡Hola Posi! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial del cuarto de Renzo. Hoy el equipo de producción me está preparando una sorpresa y yo no sé lo que va a pasar. Así que tú quédate en este video. Me salió un gallo, no importa, igual vamos. Y bueno Posi, ya el equipo me ha contado absolutamente cómo funciona la dinámica y para eso necesitamos una cajita. Vamos a poner la cajita acá porque... Ya, ahora sí. Es la magia de la televisión, así es. Esta cajita tiene como que papelitos con cosas que yo tengo que contar y voy a compartirles muchas intimidades de mi vida. Así que estén atentos. Pero, ojo, voy a tener que probar unos riquísimos, unos riquísimos, ¿qué cosas? ¿Son riquísimos o no? ¿Sí? ¿Qué me han traído? Me imagino que será, no sé, KFC, Pizza Hut, no sé qué cosa. No, pizza, no, no hay punza. Así que vamos a probar hoy día de acuerdo a lo que aparezca en esta cajita. Mira lo que salió. Y todavía es que lo con lapicero, ¿no? Salió picante. Picante. ¿Pero qué? ¿Cómo se llama esto? Esto es... Rami picante coreano. Rami picante coreano. O parece como un tallarín. Ya, lo voy a contar la historia, ¿ya? Unos amigos me invitaron a su casa de playa, tipo en Punta Hermosa, ¿ya? Y entonces... No quiero comer. Tengo que comer eso ya. Entonces estábamos yendo como que a su casa de playa. Me invitaron a su casa de playa. Y este... Y nada, y empezamos a tomar, empezamos a pasarla bien chévere, todo. Y yo, como yo no tomo, yo como que con un vaso ya estoy ya... Y yo, como un vaso, estoy ya como que sazonado. Y entonces... El tipo llegó a las 12 de la noche. Y yo seguía como que tomando, tomando, tomando. Y... Y de pronto me dio como que sueño. Y yo estaba a punto de dormirme. Yo estaba que me moría de sueño porque yo no tomo. A su madre. Y como yo no tomo... Este... Empezaron, me dijeron, oye Renzo, pero ponte un poco más cómodo. Y yo dije, bueno, cómodo, ya pues me acomodo. A su... A la fac. Me sacaron los zapatos. Y yo dije, ah ya, chévere, bacán. Me sacaron el polo. Me sacaron el pantalón. Yo estaba como que medio borracho, ¿no? Pero yo me acuerdo absolutamente todo. Entonces eso que dicen que no se acuerdan nada cuando están borrachos, la verdad es que yo no les creo. Y entonces, los brothers empezaron a... O sea, querían como que tocarme, ¿no? Y yo era un niño, un jovencito. O sea, me mantengo niño todavía, ¿no? Pero... Este... ¿Qué se ríen? Están payasos, ¿sabes? Ya. Los brothers querían tener como que un tipo, un prío conmigo. Y yo no hay forma. Pues entonces, lo que hice a mi borrachera, como que me alejé. Y los brothers... A su... Empezaron como que a tener sexo a mi costado. Y yo me acuerdo... Yo me acuerdo así como que... Estaba como que... Y veía a uno... Encima del otro. Y yo me quedé traumado. Vamos a elegir. Ya, pero vamos a hacerlo así como que... Qué sorpresa. Una historia triste. Una historia triste. ¿Limón? Para que yo... Para que yo... Ya, bueno. Voy a contarles esta historia triste que me pasó. Una... Yo creo que la historia triste que más puedo recordar es cuando... En el 2011. En junio. Cuando... Bueno, muchos de los que nos ven no saben. Mi mamá falleció, ¿no? Entonces... Eh... Que falleció tipo en el 2011. Y... Mi mamá estaba muy mal. Estaba muy... Estaba enferma en ese momento. Entonces... Yo... Siempre... Me acuerdo que... Terminando de trabajar... Me iba... O sea, trabajaba tipo hasta las seis de la tarde. Y me iba... Saliendo... A esa luz. Para visitarla. Y me quedaba tipo hasta la una de la mañana. Hasta la una de la mañana. Con ella. Y así eran todos los últimos días, ¿no? Y tipo el... El... El 17 de... De junio. Eh... Yo estaba, me acuerdo, durmiendo. Y... Eh... Y a las siete de la mañana es como que recibo una llamada. Y en ese momento nosotros estábamos como que nerviosos porque no sabíamos qué podía pasar. Y recibo una llamada. Y... Me estaban llamando del... Como que del hospital para... Para decirme que mi mamá había fallecido, ¿no? Entonces, ese fue el momento, creo yo, más... Más duro. Ha sido el momento... Como que más complicado. Porque... Eso no fue lo peor de todo. O sea, eso fue como que... Un shock. Y no saben... Yo creo que... Perder a una mamá o perder a un hijo... Creo que son los dolores más fuertes que uno puede tener. Ya bueno. Les voy a contar la historia del chote. El primer chote que tenía en mi vida. En mi vida. Porque en realidad era al revés. Yo choteaba siempre. O sea... No, ok. Entonces... O no. Ya, ok. Tranquilo. Ya bueno. Les cuento. Hace como dos años y medio, pues... Conocí a alguien. No voy a decir dónde. Porque si no soy persona lo va a abrir el video. O sea, que hay una que es esa persona. Este... Conocí... Ah, tengo que abrir el chupete, ¿no? Ya, lo tengo que chupar. Obvio, bueno. Ya. Así nomás, ¿no? Lo puedo chupar así. ¿Qué cosa? Con el toco. Ah, con el toco. Ya, acá está. Conocí a una persona que era... Una persona. Se vino. Que era así. No, no, no. No, ya. Seriedad, por favor. Te estamos grabando, ya. Y entonces... Nada. No sé, pero me cautivó. Me cautivó bastante. Y yo al inicio, o sea... No pensé que le gustaba. Ni siquiera sabía que... O sea, que había una atracción. Pero sí tenía como que ciertos... No sé, ciertos detalles. Ciertas cosas que uno dice... Bueno, puede ser, puede ser, ¿no? Por ahí. Entonces era como que... Me confundía mucho. Y eso hace como un año y medio. Entonces yo, como soy... A la madre. Así es, tenés un pilino. Tienes que lavarlo, pues. Mételo bien. Mételo bien. Ya, bueno. Entonces era como que... Y hace como un año y medio yo voy... Y no sabía cómo decirle. Le dije, oye, vamos a hablar un ratito. Y yo... Ok. Y dijo, ya, ok, va acá. Y me acuerdo que nos fuimos caminando... Como que dos cuadras por ahí. Y no sabía cómo, shit, decirle. Entonces le dije, bueno, ¿sabes qué? Yo, mira... Le metí harto palabra. Yo no sé, hace tiempo que no me pasa esto. Hace tiempo que no... Y seguramente la persona que lo vea va a saber que es esa persona. Por si acaso ya pasó todo. O sea, ya no hay nada. Pero en ese momento era como que... No sabía cómo decirle que me estaba muriendo por esa persona. Que estaba volviéndome loco. Y que sería capaz de hacer absolutamente todo. Y no podía dormir incluso. No lo veas. Qué vergüenza. Qué vergüenza es esto. Pero todo sea... Quizás no lo ve, ¿no? Ya no importa. Igual yo creo que sí lo va a ver o no va a ver. O sí lo va a ver. No lo va a ver. Ya, bueno, no importa. Y le dije... ¿Y qué cree que me dijo? Next. Next. ¿Ustedes qué creen que me dijo? ¿Te aceptó? ¿Me aceptó por acá? No. No me dijo nada, desgraciado. Perdón, la desgraciada. No me dijo nada. Lo único que me respondió, me acuerdo, es... Se quedó en silencio. Y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo me quedé como que, ok, ¿qué pasó? Y bueno, de alguna manera me di cuenta. Y como que al tiempo me percaté que estaba con otra persona. ¡Hala, shit! Con lo bueno que está dulcecito. ¡Hala, no! ¡Qué enfermo! Y bueno, posis, ahora sí llegamos a la parte final del video. Ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganos en todas las redes sociales porque ahí estamos. Conmigo será hasta una aventura más y yo me voy a vomitar ahorita. ¡Chao! ¡Hala, fuck! ¿Qué pasó? No sé, huevada, me han hecho comer, no, en serio, mira, ni para lavarme el hocico. Está bueno, te voy a lavar, te voy a comer eso. Tengo que lavarme... ¿A qué olía, qué olía? ¡Ah, mierda! O sea, olía como cuando fumas de viaje y te sacas en los zapatos. ¿Qué pasa? ¡Ah, su madre! ¿Qué fui? ¿Tanto? ¿Tanto así? Sí, sí, y te deja todavía el olor a horrible. Ni más, voy a hacer este video, huev. Ya, ya, permiso que es el baño de señoritas.